Y esta es la marcha, oiga, no se confundan Andamos ya bien armados pa' comenzar la fiesta Esca tequila y cerveza, hasta que nos amanezca Y ya no más faltan las viejas Y esta es la marcha La mancha ya está tocando, y las nenas van llegando Y la cola de borrellas, es la que estamos hablando Mientras yo nos preste vida Que sigan amatadando Me gusta pistear contento y disfrutar de la vida Dinero, vino y mujeres, música siempre viva Porque no sabemos cuándo, brotarán la despedida Y como dicen en mi tierra, el que es perico Donde quieres ver ya La mancha ya está tocando, y las nenas van llegando Puro polvito del pino, sé que estamos sacando Mientras yo nos preste vida Hay que seguirle calando Me gusta loquear contento y disfrutar de la vida Dinero, vino y mujeres, música siempre viva Porque no sabemos cuándo, brotarán la despedida Y cada re bonito, mi tonta Mario García Medjame a mi feo,豆ó BLكون Ay, 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 ay La Tobin de la Teresa Ay, 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 ay Ya llegó la califiana y aquí me tienen ahora No me creen como cualquiera porque también soy malora Digan que soy de primera pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto pero soy muy barrandero A mi no me espanta el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero Mi pantalón es de peta y chamarra es de mezquilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta chupar contento con toda la palomilla ¡Esto es mi chacana, oiga! ¡No se confunda! Las mujeres me persiguen pero solo es cosa mía Y si dinero me piden se lo doy con alegría Para que nunca se olviden de este albañil algún día Por un amor no suspiro ni el color fiel en la cara Yo soy como el gallo giro que quizá donde se para Y el dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Aquí se apaga el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Para bajarle al barril los seis días de la semana ¡Viejón, viejón! ¡Los guachis van para la sierra! ¡Jálate viejón! ¡Y esta es la manchuelta! ¡No se confunda! Me la navego en la sierra, todita la comporan Sé que me rifo la vida, regando la hierba mala Pero se siente bonito cuando reciben la lana Sembrando maíz y frijol, nunca saqué ni un centavo De sol a sol me miraban, agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varios plantillos de hierba, vengo por toda la sierra Mi luz fumiga el boludo, pero las grandes me quedan Y cuando miro las colas, las gringas se me rebelan Varios veces me han topado, los guachis por el camino Pero me miran viejo, y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo, para fingir que angustino Esa gente de la sierra, no entiende ni entenderán Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No deja ni temporada, cada año cosechan más La cruzan para el extranjero, por diferentes fronteras Los perros no la detectan, ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada, o será que alguien coopera El verde me da esperanza, como lo dijo Carrillo Los dólares y la hierba, son verdes es cierto amigo La tierra es una fortuna, pero si siembras conmigo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué rayos me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Pa' qué te fui a conocer Si eras un caso perdido Si un día te fuiste a mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Que a mí que me lleve el diablo Y pa' qué te fui a conocer Y pa' qué te fui a conocer Mamacita Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba a abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más, corazón Si un día te fui a conocer Si un día te fuiste a mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Que a mí que me lleve el diablo Y sigue la mata dando compitas Ahora que Dios me dio licencia De volver A mi perruño tan bonito Y tan querido Me dieron ganas de cantar esta canción Para que sepas lo feliz que me he sentido No más de verlo me rebosa el corazón Hacía mil años que no habíamos vivido Verdad de Dios que ya me andaba por llegar Para pistear con mis amigos de barriada Muchos kilómetros corrí sin alcanzar Hice unas tierras y llanuras de volada Traigo buen carro y muchos verdes pa' gastar Pa' comprarlo con vestido a mi morena Solo el perruño y el amor de esa mujer Me encantaron de bajar por otras tierras Muchas güeritas me llenaron de placer Pero ninguna fue mejor que mi morena Y esto va para la familia Moreno Peralta Hasta los locos de Estado de México Sirvan las otras que ahora yo voy a invitar Y que no pare de servir el cantinero Le sobran bebés pa' comprar todito el bar Por racharnos a costillas de aquel güero De Navarriza cuando me hizo trabajar Pero poco cuando me traje tu dinero Solo el perruño y el amor de esa mujer Me encantaron de bajar por otras tierras Las güeritas me llenaron de placer Pero ninguna fue mejor que mi morena Goodbye, Trump ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? Y esta es la manchuega No se confundan ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganas que a destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan caidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvide la intención Hoy que un amor cuando es insomnio nunca miente Tú me has pagado por monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste dentro de mi corazón Ahora confundiste cuando no haré nada Eres moneda que ha quedado sin valor Y no eres nada ingrata Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvide la intención Hoy que un amor cuando es insomnio nunca miente Tú me has pagado por monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste dentro de mi corazón Ahora comprende que tu amor no vale nada Y eres moneda que ha quedado sin valor Mi amor no vale nada Y eres moneda que ha quedado sin valor Creo que tu amor no vale nada Y eres moneda que ha quedado sin valor Mira que tu amor no vale nada Y esto va para los compas, les gusta gozar la vida Y esta es la manchuaida Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alba sin dueño A mi no me importa nada, pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es corta, al fin que también la dejo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Nomás apoyo de tierra Y no es mentira Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es corta, al fin que también la dejo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Nomás los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme Nomás apoyo de tierra La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Morena la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy a llevarme Mañana me voy a llevarme Mañana se va tu piezo Tu prendito ya se va Mañana me voy a llevarme Ven dale la despedida Saber yo si volverá Mañana que no te vea Yo no sé que voy a hacer Nomás suspiro y suspiro Pensando en tu querer Y esta es la mayoría Malaya la suerte ingrata Malaya tanto pena Y aunque esta pasión me mata Y aunque esta pasión me mata Yo nunca te voy a olvidar Mañana se va tu piezo Tu prendito ya se va Dale un abrazo si quiera Saber yo si volverá Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerda y desingrata Que mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerda y desingrata Que mi alma llevaré Y esta es la mancha Aigada Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerda y desingrata Recuerda y desingrata Que mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerda y desingrata Que mi alma llevaré Cre Wide Recuerda y desingrata La espada de Michoacá, otra historia que es mi vida Este medio en que andamos, no se sabe si hoy se vive Una leyenda viviente, como tierra caliente Michoacá nos vio nacer en un ranchito querido Mi familia muy humilde, por muchos muy conocidos Por esto con mucho orgullo, hicimos este corrido Amigos con los señores Y en el oficio andamos Haciendo de honor al arte, siempre por donde pasamos También a ricos y pobres, nunca nos cotizamos Un saludazo para nuestro padre querido y familia Nos gustan las amistades, que también nos gustan tragos Igual que algunos de ustedes, esos corridos pesados Los que ya son historias, que con gusto interpretamos Para todas las mujeres, con respeto va mi canto Espero que no se olviden, que se les quiere tanto Si ustedes de este mundo, le acabaría el encanto Me voy a decir, que me despido Y me despido cantando Pero sin antes decirles, hay que seguir trabajando Estás la mancha señores, que hoy se está presentando ¡Suscríbete! 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 Ya está amaneciendo amor y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión, esas que vive a tu lado Anda ya, perdóname Vamos a vernos al rato Y no lo puedes negar, que tú también tienes ganas Que ese con el que vives no te sirve para nada Anda ya, perdóname Vemos la huella y la hilacha En el mismo hotel y en la misma cama Cuando te soñé, como pensaba Quiero ver tu piel a la mía pegada Quiero retombar Todita sudada Y no lo puedes negar, que tú también tienes ganas Y no lo puedes negar, que tú también tienes ganas Que ese con el que vives no te sirve para nada Anda ya, perdóname Vemos la huella y la hilacha En el mismo hotel y en la misma cama Cuando te soñé, como pensaba Quiero ver tu piel a la mía pegada Quiero verte en todo lugar Tu vida sudada Era una doble rodada Con placas de nuevo león Terno en tierra caliente Solo se oye aquel motor Dicen que traía turbina Para que embargas de avión En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando El ciudadano y Tamirano Saludaron al Comanche Un fuerte abretón de manos Se comunican en clave Para que no haya sospechas Y hasta el límite de las chivas Y hasta la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problema Y un saludazo Para el compa Miguel Ángel Asumir Un tinto estado de México En el piso de la troca Clavaron la mercancía Eran cien kilos de polvo Con pasaporte a su china Y se le halló de oriente Solo es pa' hacer benzina Dieron la vuelta enseguida Cómo lo habían acordado Al pasar por Cozamala El chino fue detectado Dijeron los talerales En México no atoraron Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado Ante un activo al curvo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron O dotepiceli En V baldoma Y el chino un juguete raro Por qué no sea Y el chino un juguete raro Y el chino un juguet Y el chino un juguete raro Da igual Y un jardim Y el chino un juguete raro De Song Y el chino un juguete raro Aquí una mujer bonita, de esas que nunca se olvida De una mirada muy tierna, de una sonrisa divina Pocas mujeres he visto Pero como ella en el mundo Conversamos una noche, con mi corazón herido Me dijo que esa mujer, es la que siempre ha querido No puedo saberlo de ayer A ver si no se responde Ayer que la vi pasar Muy cerquita de la plaza Con su exuberante belleza Por poquito y de su parte Mi corazón no se aguanta Y empieza a latir como el baño Seguí muy lentamente Que pregunte por su nombre Muy sencilla y muy humilde Me contesto sin reproches Me llamo Maribel Y soy de tierra caliente Y soy de tierra caliente Salimos por varios meses Sin siquiera imaginarnos Que con el paso del tiempo Que con el paso del tiempo Llegamos a enamorarnos Ahora disfruta la vida Que con el paso del tiempo Que con el paso del tiempo Que con el paso del tiempo No me quieres Me quieres Que te ganas de verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sueños Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos en mi cielo Quítame la vida, no me hagas así No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero y no sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que el saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero y no sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Oye compa, esta noche traigo ganas de ir a dar una serenata ¿Me acompañas o qué compa? No se hable más compa Freddy Pues para luego es tarde Salud compa, salud Vámonos pues Y esta es la mayoría Esta noche traigo ganas de echarme una borrachera Por mis amigos Hoy quiero tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas Esas corren por mi cuenta Esa traidora chaparra Quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al rey de oro Estándole vuelo en la engancha Que me llegaron los chismes Que cualquier buen la papacha Pero yo andando tomada Se me echa la gana De llevarle serenata Le cantaré dos canciones Con mis papás de la mancha Se me salen sus hermanos Hasta yo les doy revancha Esa traidora chaparra Quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al rey de oro Estándole vuelo en la engancha Que me llegaron los chismes Que cualquier buen la papacha Pero yo andando tomada Se me echa la gana De llevarle serenata Y cantaré dos canciones Con mis papás de la mancha Se me salen sus hermanos Hasta yo les doy revancha El alma De llevarle serenata Lo que me sigas La llor Peter Lo que me sigas La llor扮 Co bart mentre Lo que me sigas Lo que me sigas Llegué a mal tiempo y volvó la paloma, cansada y cansada de estarme esperando Solo encontré llanto y también muchas plumas, alguien que con ellas me andaba ganando Paloma, paloma, no vayas llorando, no vayas pensando que nunca volví Regresa si puedes, que tú me haces falta, que viva triste, yo te espero aquí Aquí hay que haré, nada de nada, nomás lloraré Y tú quieras, paloma, muere con tu querer Música Paloma, paloma, no vayas llorando, no vayas pensando que nunca volví Regresa si puedes, que tú me haces falta, que viva triste, yo te espero aquí Y aquí hay que haré, nada de nada, nomás lloraré Y tú quieras, paloma, muere con tu querer Música Quise subir hasta el cielo, a bajar una estrellita Música Quise casarme con ella, porque ella es la más bonita Pero yo soy hombre pobre, y la estrellita es muy rica Música El padre de la estrellita, me preguntó, ¿cuánto vales? Música Señor, yo no tengo nada, nomás el cielo y el aire Para comprar a su estrella, tengo un corazón muy grande Música Desde entonces, no subo tan alto, ni pretendo comprar a una estrella Música Desde entonces, no subo tan alto, ni pretendo comprar a una estrella Música 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 El padre de la estrellita, me preguntó, ¿cuánto vales? Música Señor, yo no tengo nada, nomás el cielo y el aire Para comprar a su estrella, tengo un corazón muy grande Música Desde entonces, no subo tan alto, ni pretendo comprar a una estrella Música Música Desde entonces, no subo tan alto, ni pretendo comprar a una estrella Música 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 Y por decir muy lejos, te puedes ocultar, y comentarle al mundo que tú ya me olvidaste Música Pero en tu pensamiento me vas a recordar, y me vas a querer, mucho mejor que antes Música 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 Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que si lo quieres No me comparas si quieres otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy a mil por un amor ¿Qué me estás oyendo chiquitita? Lo que gozamos no es fácil de olvidar Nos vamos a morir las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta y vete desde ahorita No más no me compares si quieres otro amor Cosas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que si lo quieres No más no me compares si tienes otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto a que me olvides te doy a mil por un amor Arboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua de ro florido Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, valedor, esabel, vestido blanco Me pare, sea mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Y esta es la mancha Y esta es la mancha Y esta es la mancha Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca Ya me voy a la barranca a sembrar Surgo de arroz, yo te sé Me haré chamaca como ser Manguerna en dos Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Árboles de la barranca Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado con agua de ro florido Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Hola mi comandante Ahí va el con de la sierra Detente Te tenemos rodeado Y puro michoacano Dicen que me andan buscando por el cerro los dos lados Pero no van a agarrarme Siempre me les de helado Ellos van, yo ya ven A mí me la he esperado Yo vendo polvo delfino No me ando con parudadas Me gusta rifar la vida Cuando se ponen pendejas Porque me la hace de pleito se va Derecho al infierno Quiero darles un consejo A todos los alandriles Que cuiden bien el pellejo Porque hay muchos soplones Hay que darles en la madre Pa' que no sean hocicones Para meterse a este vino Se necesitan tamaños Ahora que si no los tienes No te metas al negocio Porque te dan en la madre Cuando ya lo estás regando Mi nombre nadie lo sabe Me conocen por halcón Soy el halcón de la sierra Orgulloso de ello estoy Como amigo Soy amigo Pero también soy cabrón Ya me voy Ya me despido Voy a bajar otro viaje Nos vemos a mi regreso Para seguir conversando Voy a bajar más polvito Y de la cuesta del día Adiós Adiós